Así se divertían los magallánicos en la segunda noche de celebración de fiestas patrias en Punta Arenas. Música bailable, a cargo de orquestas y buen ánimo de fiestas, es lo que se pudo rescatar del recorrido que un equipo de ITV Patagonia realizó por varios locales que abrieron sus puertas a partir de las 21 horas. El balance de las autoridades en estas celebraciones es positivo, y al parecer las diferentes campañas de autocuidado han tenido su efecto, puesto que los miles de puntarenenses que se volcaron en estos locales solo disfrutaron con responsabilidad. Entre los locales que se visitaron estuvo el Club Chile, el Soccer, la Fonda Oficial que se realizó en la Confederación Deportiva y la del Club Deportivo de Fitzroy con su Fonda Contó Sinoparqué. El carabineros indicó que al término de la semana de celebración, entregará el balance y espera que el comportamiento siga de esta manera para evitar accidentes.